Vamos a bailar, bailamos también en las peticiones allá para la raza de, para los gamis de la pila Dice aquí la flor de piña para los originales y piernas guapangueros Vamos a bailar mis amigos de las grabaciones también Al forestillo de sus amigos los rugar de los temas inéditos Se llama, se llama el tenebroso rugar En acción ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los damas! ¡Muy rileros! ¡Inición! ¡Tenebroso! ¡Familia final! ¡Familia final! ¡Familia final! ¡Esa receta que viene de Houston! ¡Familia final! ¡Familia final! ¡Familia final! ¡Vamos a bailar mis amigos!